En una época de inversores extranjeros multimillonarios y fichajes estratosféricos, cobra aún más importancia el trabajo realizado en Lezama para que el Athletic Club, con su particular filosofía, pueda producir futbolistas de categoría que le permitan pelear con los más grandes. La última gran perla en salir de la cantera del club vizcaíno es Iker Muniain, quien desea liderar a una generación que ni siquiera había nacido la última vez que descendió la gabarra por la ría, a un título que tanto anhela la parroquia rojiblanca. Hoy en la Liga World charlamos con el futbolista Navarro, que debutó en la Liga BBVA con tan solo 16 años. Pues yo empiezo en el equipo de mi barrio, en Pamplona, en la Chantrea especialmente, y nada, yo empiezo ahí con 3-4 años, con mis amigos, jugando a futbol sala, y poco a poco voy creciendo, hasta que un día con 11-12 años el Athletic habla con mis padres, les comentan que les gustaría que yo jugase aquí, y bueno, yo por mí encantado, porque al Athletic siempre le he tenido un cariño especial, y la verdad es que esos fueron mis inicios, yo estaba a punto de cumplir mi sueño, que era venir aquí a jugar, y lo cumplí. Muniain va escalando las distintas categorías del fútbol base de Lezama hasta que llega Joaquín Caparrós a Bilbao en el verano de 2007, y decide involucrarle con el primer equipo a pesar de su corta edad. La verdad que sí, yo a Joaquín Caparrós estaré eternamente agradecido por la confianza que me dio el primer día que llego aquí, que ya preguntó por mí y me subió a entrenar con el primer equipo, y también es un entrenador del que ha aprendido mucho, le gusta mucho estar con los chavales, hacía entrenamientos específicos para jugar desde la cantera, y bueno, así poco a poco pues le fui gustando y fue contando conmigo y me dio oportunidades. Esa fe del técnico andaluz no tardaría en traducirse en el debut del jugador conocido como Bart Simpson con el primer equipo de los Leones. Yo en la Liga debuté contra el Español y ganamos 1-0, tuve la oportunidad de jugar de titular, y la verdad que fue un día muy especial, semanas antes había debutado en Europa League, en competición europea, pero bueno, debutar en la Liga siempre es algo especial, que es lo que gusta, y fue un día muy bonito, era un día soleado en San Mamés, estaba lleno, y la verdad que tuvimos la oportunidad de ganar y pude celebrar mi debut en la Liga con una victoria. En julio de 2011 es elegido Josú Urrutia como nuevo presidente del Athletic Club, y con el nombramiento del exjugador de los Leones llega Marcelo Bielsa al banquillo de San Mamés. Con el argentino, los vascos viven una temporada ilusionante, en la que alcanzan la final de la Copa del Rey y de la Europa League. Lo mejor que he vivido son los días previos a esas dos finales que disputamos, tanto la semifinal como los días previos a la final, y luego fue una pena que no podamos conseguir esos títulos que para esta afición, para este club significaba tanto, pero vivir ya lo que es jugar una final, el ambiente, ver las caras de la gente, ir por la ciudad y ver que todo el mundo está entusiasmado, la verdad que eso no tiene precio. Esta temporada la ilusión se volvió a instalar en Bilbao con el regreso del Athletic a Champions, pero los Leones acusaron su pobre arranque de temporada y no han podido superar la fase de grupos. Más que eso yo creo que te exprime y te desgasta, porque es una competición tan exigente que al final es que te desgasta y juegas miércoles a Champions contra un rival durísimo y luego tienes que jugar Liga y el miércoles siguiente otra vez Champions, y al final si estás en una dinámica negativa, pues todo se te viene encima, pero si hubiese sido al revés, que íbamos consiguiendo el resultado, al final estaría diciendo yo ahora mismo aquí que es súper llevadero, pero no ha sido así el caso. ¡Qué maravilla Iraola, la pone Iraola al segundo palo, Muniain! Tanto esta breve experiencia en la Liga de Campeones como aquellas finales coperas no han hecho más que acrecentar los deseos de Muniain de levantar un trofeo vistiendo la histórica camiseta rojiblanca. El sueño que tengo, que me gustaría cumplir, lo que haría, todo lo que tengo por cumplirlo es ganar un título con esta camiseta y con estos compañeros y esta afición. Eso es lo que más deseo en el mundo, pero con todas mis fuerzas. Y ojalá algún día se haga realidad. Y después de tenerlo tan cerca que lo saboreas, pero no consigues tocarlo, tengo una espinita clavada que me hace mucho daño. Aunque lleve ya cinco temporadas enteras a sus espaldas en la Liga BBVA, la realidad es que Iker Muniain acaba de cumplir tan solo 22 años. Siempre tiene una sonrisa en la cara y eso contagia al resto de sus compañeros. Si les consigue contagiar también de su enorme apetito para ganar un trofeo, será cuestión de tiempo volver a ver la gabarra descendiendo por la ría.